Música Estamos en el evento de la Fundación ICBC para presentar las nuevas colecciones de tejidos artesanales de un proyecto, una red de artesanas textiles de la región de La Puna y Quebrada, Jujenia que trabajamos junto con el Ministerio de Producción la Secretaría de Emprendedores y PYME y el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria el diseño de una serie de colecciones de prendas de artesanales textiles en fibra de llama de la región andina Música La idea es colaborar con ellos en todo lo que tiene que ver con la promoción de sus productos en el exterior y ayudarlos a dar sus primeros pasos en exportación Intentamos hacer un equilibrio entre el producto único artesanal y el producto que espera el consumidor urbano cierta estandarización utilizando los recursos locales las materias primas, las técnicas que la organización dispone todas las capacidades instaladas y desde el INTA hacemos el aporte técnico del agregado de valor desde la mirada del diseño Música Y todo ha ido creciendo ahora ya no son 120 artesanos, son 330 tenemos casi todas las organizaciones de La Puna y Quebrada Humahuaca y ahora incorporamos a Los Valles también Música El trabajo conjunto también con la Secretaría PYME y con el INTA nos permite desarrollar estos canales de comercialización que es fundamental para poder alcanzar un nivel de producción y de internacionalización de los productos Queremos que se profesionalicen por supuesto respetando los valores culturales la identidad, la región y los saberes ancestrales pero que puedan crecer, generar empleo Una alegría muy grande que puedan estar presentando estas colecciones en Buenos Aires en un lugar como la Fundación ICBC Música 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 Música